Acaba de agarrar una gaviota al vuelo Ahí es la gaviota y la viene sacando Ahí también sacó una gaviota Ahí está la gaviota para que no digan que mentimos Le pegó un plomado al vuelo y la trajo Gaviota a la caña, sacada por Miguel Y lo único que me hizo recortó la plomada, hija de puta Pica gaviota, pica gaviota Me cortó la pluma, boludo de pie, un plomazo Ahora va a devolver Miguel, va a devolver el agua porque es chiquita Es chiquita Le va a dar la devolución al agua Huele, huele, huele gaviota, huele Ahí se va la gaviota De acá queda el pescador Miguel